Aquí se viene River, se tendrán que reunir con el Bisterman. Ya van a existir vestuarios en Sudamérica que ingresen todo por la mitad. Señoras y señores, así se va formando River. Lo espera Jorge Bisterman. Un rival que tiene jugadores experimentados. Pero que sangre les corre, por más años y experiencia que tengan. Porque este es un escenario a punto de estallar el monumental aquí en Buenos Aires, en la Argentina. Señoras y señores. Aquí aparece el señor Bacuñán. Aquí están River y Bisterman con viento y con lluvia en Buenos Aires. Ignacio Escoco, obligado hoy a hacer goles. La gente lo espera. La orden del juez. El partido en marcha. Poncio. Atención, va Martínez. Saque de arco. El árbitro mete a Alex Silva. Allí Poncio. Pelota para Escoco se viene. Ahí está, lo tiene. Gol de River. Lo hizo Escoco, señores. A los nueve minutos del primer tiempo. Temprano. Primer gol de la noche. Descuido del equipo boliviano. Gran apertura para Escoco. River uno. Bisterman cero. Enzo Pérez. Aquí está Ausqui. Atención, va Nacho. Diagonal de Martínez. Ausqui. Se gana Nacho. Se viene el segundo. Ahí está Nacho. ¡Gol! 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 ¡El River! Lo hizo Escoco, señoras y señores. A los 13 minutos 40 de este primer tiempo. River dos. Bisterman cero. Nacho. Escoco. Lo hizo. Escoco. Va Nacho. ¡Gol! 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 ¡Gol de River! Nacho Escoco lo hizo. 19 minutos del primer tiempo. Esta creo que metió centro. Pero le salió el arco. ¿Y qué importa River tres? Bisterman cero Escoco lo hizo. No, no se puede creer. No se puede creer. El partido que está jugando Escoco es glorioso. Pero glorioso. Insiste River. Martínez. Atención. Martínez. Gran maniobra. Viene el centro pasado para Carlos Ausqui. Ahí está Carlitos. ¡Fíjale! ¡Antiel! Con Fernández. Cerrate Ausqui. Se viene Fernández. Ahí está, señoras y señores. Nacho. ¡Qué bien que metió! Ahí está. ¡Sí! ¡Viene! ¡Ah! ¡Gol! 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 ¡Gol River! Lo hizo Enzo Pérez. A los 36 minutos del primer tiempo, señoras y señores. River cuatro. Bisterman cero. Enzo Pérez. Lo hizo. Velocidad. Atención. Se viene River. La pelota adentro. Va para Nacho Fernández. Gran jugada. Ahí está. Viene. ¡Sí! ¡Viene! ¡Gol! 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 ¡River! Lo hizo otra vez Nacho Escoco, señoras y señores. Algo inigualable lo que se está viviendo en la cancha de River. Cinco para River. Cero para Bisterman. Ese Martínez. Nacho Fernández. Aukey. La pelota para Martínez, para Aukey, señoras y señores. Viene para Nacho. Pasa Fernández. Viene. ¡Gol! 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 ¡El River! Lo hizo Nacho Fernández. Siete minutos y medio. Señoras y señores. Seis a cero River. Bueno, hace tiempo que no se ve esto, ¿no? Esta fiesta de fútbol afuera y adentro. Fiesta de River. Así va Martínez. ¡Ahí está! Escoco. ¡Gol! Escoco. ¡River! Lo hizo Nacho Escoco. Doce minutos. Bueno, ¿qué número va a salir? Preguntémosle a Coco porque... Es extraordinario esto. Siete cero River. Cinco. De Coco. Sigue Enzo Pérez. ¡Uy, la que hizo! Enzo Pérez va, 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 va. ¡Viene, viene! ¡Sí! ¡Gol! ¡River! Enzo Pérez. Señoras y señores. Veintiún minutos y medio. Mirá que tenía para elegir la fe que se tuvo en la personal. Ocho a cero. Ganando River. Pérez Loíza. Miremos de dónde arranca, ¿no, Pérez? Desde acá. El gol más largo. A ver si estamos frente a un récord en conducción de un jugador de fútbol. No sé. ¿Qué es lo que hace? Después se filtra entre medio de dos. Tenía dos alternativas. Y jugó con esas alternativas porque se le fueron abriendo hasta acelerar acá. Ahí acelera. Cuando las alternativas de pase se le habían presentado. Ahí ya va mirando, va mirando. Para un lado, para otro. Siempre la pelota pega al pie. Ahí cambia la marcha. Pone sexta. Los defensores que se abrieron. En ese paréntesis, él. No sé.